Música Hace unas horas, diversos medios de comunicación informaban la desaparición misteriosa del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez en Moscú, Rusia, donde se viven los festejos del Mundial Rusia 2018. En redes sociales, realizaron varias publicaciones donde decía que había sido visto por última vez el pasado sábado en compañía de una chica rusa de nombre Alita. Desde entonces, no se sabía nada de su paradero, pero la Embajada de México en Rusia informó que fue encontrado el día de hoy. Personal de la Embajada visitó a Mata Sánchez para brindarle asistencia consular, la cual verificó que se encontraba en buen estado de salud. En relación con reportes sobre la desaparición de un ciudadano mexicano en Rusia, la Arroba Embamex Rus informa que el Connacional fue localizado hoy en Moscú, en perfecto estado de salud, por lo que su caso fue Cerrado por las autoridades rusas, en Bamex Rusia, arroba Embamex Rus, 20 de junio de 2018, la esposa del desaparecido comunicó que su cuñada se había podido comunicar unos minutos con Francisco y que al parecer estaba llorando. La Arroba Embamex Rus brindó al ciudadano mexicano reportado como desaparecido en Moscú, toda la asistencia y protección consular correspondiente y se mantuvo en contacto permanente con sus familiares, Embamex Rusia, arroba Embamex Ruth, 20 de junio de 2018, se escuchaba mal, parece que estaba drogado, estaba llorando, no podía hablar libremente, se escuchaban algunas voces y solo podía decir, es mi hermana, es mi hermana, narró, la esposa señaló que el pasado sábado fue la última vez que platicó con su marido y que él le dijo que se encontraban en un bar en el centro de Moscú, la última vez que hablé con él fue el sábado durante un vuelo de los cabos a la ciudad de México, fue la última vez que tuve comunicación con él, dijo En esta nota, desaparición mexicano Moscú Rusia